¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Este va a ser un video así cortito porque solamente quiero mostrarles cuánto te puedes gastar en venir a comprar las cosas necesarias para comer, para cocinar, para hacerte tu comida, lo que tú quieras. Así que te voy a mostrar cuánto nos vamos a gastar ahorita en llevar algunas cosas. Te voy a mostrar también el recibo, vamos a ver los precios y todo eso. Pero este es un video cortito, así que bienvenidos a otro nuevo video. Este es el área aquí de los cubos, leche, vean cuánto valen los cubos, 2 dólares, 4 dólares. Aquí nomás para que vean cuánto vale el huevo, el huevo vale casi 9 dólares y ese paquete trae 36. Quiero decirles que estoy grabando este video así rápido porque a veces no dejan grabar por aquí, así que aprovechen porque luego no dejan grabar. Y luego ya se ofrecen ahí que no se puede, que no sé qué. Entonces aquí vamos a pasar por otra sección. Esta es la sección como para lavar el baño y cloro. Vean ese cloro cuánto vale aquí, 3 dólares con 83 centavos. Y ese es el tamaño del cloro. Pues acá tenemos más cosas. Las escobas ahí para tu suegra para que se vaya volando. Y bueno, pues aquí otra sección también de algo también que necesitas, el jabón para lavar la ropa. Más o menos, vean cuánto vale este jabón, 27 dólares. Aquí tenemos otro tipo de jabón en polvo de esta marca. Hay bastantes marcas aquí para que puedas escoger con cuál vas a lavar tu ropa. Aquí está otra marca, este cuánto vale, 15 dólares. Este es como para ropa para los niños. Y quiero decirles que está un poco vacío, como que no hay muchos productos. Y este también es el jabón para lavar los trastes. Ya sabes, ahí cuando tu esposa, tu novia te pone a lavar los trastes, para que veas cuánto te cuesta este, de esta marca. Ahí tenemos otra marca también, 4 o casi 5 dólares el tamaño. Ahí pueden ver el tamaño. Y este es el área del shampoo. Más o menos para que veas cuánto vale. Shampoo, 10 dólares. Hay diferentes marcas, pero esto solamente es un poco de lo que hay por aquí. Este es el área de los maquillajes. Algunos no son tan baratos. Las mujeres que les gusta pintarse, aquí está su lugar para que le inviertan en su belleza. Y bueno mis amigos, pues ya estoy aquí en la casa. Fue un video así rápido, nada más para que vean más o menos cuando dices voy a ir a comprar algo al Walmart porque necesito. Y terminas con una compra de casi 100 dólares. Así que les voy a mostrar el recibo de lo que compramos. Para que tengas una idea de cuánto te puedes gastar. Nada más en una vueltecita por ir al Walmart. Les voy a mostrar el recibo de lo que compramos. Y los precios también para estar más seguros. Quiero decirles que ya no lo pude grabar. Ya viene la tienda porque ya estaba empezando a llover. Y pues nos iba a agarrar la lluvia cuando llegáramos aquí en la casa. Así que vamos a mostrarte lo que nos gastamos en esta ocasión. No más en esa vueltita de ir al Walmart. Y pues ahí puedes ver los productos que traemos o que compramos. Y pues ahí tenemos lo que es el café. También se compró algo de el shampoo. Ya saben, para el cabello. Frutas, bananas, mango. Hay una bolsita de frijoles. Ya saben, no puede faltar el certificado de humildad. Dijera por ahí. Fueron 71 dólares. Quiero decirles que pues no son muchas cosas que para comer. O sea, no todo es alimento. Pero son cosas necesarias. Ya sea para el aseo personal. Para algunas cosas. No sé, creo que habían frutas. 14 cosas. Y ya saben la cantidad de 71 dólares. Casi 100 dólares por esa vueltecita al Walmart. No sé si en otros estados es lo mismo. No sé si te puedes gastar por estas mismas cosas. La misma cantidad de dinero. O también, pues para que tengas una idea. Qué es lo que puedes hacer. Y pues ya saben amigos. Suscríbete al canal. Deja tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. Para que no se haga tan largo. Esta partecita del video. Después voy a grabar otro mejor. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!